¿Cómo sería con Maros? ¿Qué pasó Rebeca? Cuéntame ¿Ah? ¿Qué pasó? Es que me suco un moretón ¿Tienes un moretón? Sí, me suco un moretón Es la luz Mira tu caliente, está con frío Ese es el precio de jugar con qué Con clavas Con clavas Ya, video, video ¿Qué tal, loco? Hola, mira, mira ¿Ya? Está siendo registrado Ah, impresionante ¿Todo eso has aprendido hoy día? Sí Bien, ¿eh? Eres una máquina Ah, mira, sin verbo Ya ¿Tú qué tal? No se te ve, loco Está todo oscuro Acá hay luz Ya, la luz Ahora sí, es eso Esa es la actitud A ver, una resistencia ¿Cuánto puedes hacer sin que se te caiga? Ah, no le va Uy, estás tela Un, dos, tres, va Pero tienes que tirarme al toque Un, dos, tres, va Practicando pases Un, dos, tres, va Ah, el chino Eso solo es parar Yo estoy muy cansada De tanto malabar ¿Tanto malabar? Sí ¿Sí? ¿Para llegar? Sí, sabemos ¿Sí? ¿Para llegar? ¿Para llegar? Claro, malabar Las niñas ahí relajadas Vienen con sus frazadas Y sus slipings Y su pasamontañas Y me ve que bien calurosa No, es que eso es un trabajo en calor No, es que eso es un trabajo en calor No, es que eso es un trabajo en calor No, es que eso es un trabajo en calor